... Una semana más os contamos algunas de las cosas que van a pasar en nuestro pueblo. Apunta bien, ya han finalizado los trabajos de mantenimiento en el cementerio municipal... ...para que todo esté listo estos días. Durante todo el mes de noviembre el cementerio abrirá de 8 a 6 de la tarde. La semana que viene comienza un plan especial de desbroce por todo el municipio. Se realizará por sectores y arrancará este lunes, día 4, en el entorno de la Casa de la Cultura. Estos trabajos comenzarán en más de 20 calles y plazas aledañas hasta llegar al pabellón cubierto. El Ayuntamiento entrega este martes 5 los premios a los mejores expedientes... ...y al esfuerzo y rendimiento educativo de primaria y secundaria. ¡Enhorabuena a todos los premiados! El próximo 8 de noviembre a las 6 de la tarde se presenta en la biblioteca... ...el libro entre baluns y biternes, la primera novela de la escritora María Ramos Ríos. Recuerda que aún puedes adquirir tus entradas para el concierto tributo a los Beatles... ...en el centro cívico, en el centro logístico o a través de la plataforma Giglong. Te esperamos el 9 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Hermanos Reyes. Y seguimos con la instalación de las luces de Navidad en calles y plazas. Muy pronto os informaremos de toda la programación que tenemos preparada... ...para celebrar estos días tan señalados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!